Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública, aseguró que no fue un acto de terrorismo el evento en donde un comando armado asesinó a cinco personas en un bar de Fresnillo. Esto en respuesta al diputado federal Marco Flores, quien envió un comunicado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el que expresa que este hecho de inseguridad ya debe de ser considerado como terrorismo. Pues lo que comentó usted al último de que es terrorismo, pues seguramente no sé si esa persona sepa que es terrorismo, por principios de cuentas. Definitivamente que no lo es. Como lo he comentado, como lo comenté ahorita en la presentación, lamentablemente Fresnillo se nos agravó un poquito este fin de semana. Hemos estado todo el proceso de este año con disminuciones en los homicidios, que es lo que más le pegaba a Fresnillo. Sin embargo, hemos estado reduciendo mes con mes los homicidios. El secretario de Seguridad Pública también respondió al obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, al referir que no hay denuncias por el cobro de derecho de piso de grupos delincuenciales a las personas que organizan las fiestas patronales en las comunidades del Estado. Se refiere a las fiestas patronales, pues a las fiestas patronales, nosotros en todas las fiestas patronales que han habido hasta el momento en el Estado de Zacatecas, en los distintos municipios, hasta el momento no hemos tenido ninguna sola denuncia respecto a esa situación que usted me dice. Está presente la Policía Estatal, en algunos casos también la Metropol y la Policía Municipal, llevando a cabo seguridad a la ciudadanía que participa en las fiestas patronales que ahorita se han acumulado mucho en varios municipios del Estado. Sin embargo, hasta el momento no hemos recibido ni por parte de ellos ni por conducto de las autoridades que se encuentran resguardando la seguridad ese tipo de denuncias. Pero si en un momento dado la recibimos de inmediato, la tenemos que atender. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.